Este 2024 Movimiento Ciudadano lucha para ganar posiciones en el Congreso de la Unión, pero la nueva política no apuesta por los perfiles mejor preparados. Lo que importa es que tengan fama, que atraigan votos, aunque eso signifique perder toda credibilidad. Un ejemplo es la actriz y conductora Brenda Yamile Jiménez, mejor conocida como Brenda Besares. Es candidata de MC a Diputada Federal por el Distrito 8, que corresponde a Guadalupe y a Podaca, Nuevo León. Hoy arrancamos y yo cuento contigo. ¡Vamos por el Distrito 8! Brenda también es cantante, tiene una trayectoria en espectáculos, estudió artes escénicas y danza clásica. Participó en al menos tres concursos de belleza, además es actriz de teatro, telenovelas, principalmente en Estados Unidos y Venezuela. En 2002 inició en la conducción de programas de revista, trabajó en empresas como Telemundo, TV Azteca, Multimedios. Tiene un disco y publicó un libro autobiográfico. El problema es que nunca ha ocupado un cargo público y tampoco le había entrado a la política antes del proceso electoral de ese año. Es más, ni siquiera reside en los municipios que quiere representar en San Lázaro. Le llovieron críticas por esto. Ella asegura que el trabajo desde la curul será la contribución para el mundo. Todas y todes y todos tenemos derecho a votar y ser votados. Así es que antes de armar polémica, infórmese bien qué es lo que hace un diputado. Además de ser popular por su trabajo en televisión, Brenda Besares es esposa del conductor Mario Besares Mayito. Tienen más de 30 años de casado. Hace 25 años, Mario Besares fue señalado como uno de los principales sospechosos en el asesinato del comediante Paco Stanley. Estuvo año y medio en la cárcel, pero luego quedó libre por falta de pruebas. Mario Besares es una parte importante del equipo de campaña de Brenda. La acompaña en todos sus eventos y recorridos. Comparte videos y mensajes para promocionarla. Sin duda, el comediante es uno de los ganchos principales para tratar de ganar simpatizantes y atraer votos. Son días tristes y nos cuesta el encierro. Y danos unos consejos, tú que has estado encerrado algún tiempo. Si las urnas la favorecen el próximo 2 de junio, Brenda Besares daría el gran salto como legisladora. Tendría que demostrar que es más que una estrategia de movimiento ciudadano para ganar posiciones. Voy a seguir conduciendo, voy a seguir cantando, voy a seguir actuando independientemente de lo que haga en el pool. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latinos.